Caza de la historia, ahí le vamos a dar. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCiTV, de un nuevo reino. Estoy en el 1855, sí, migré a este reino. Y voy a hacer aquí también directos con Jeffrey. Lo bueno es que yo estoy durante el día, tengo tiempo europeo, como a mí en Suiza. Y Jeffrey, como es de Latam, pues tendrá otro horario, así que estaréis 24 horas informados de la guerra que vamos a tener. Bueno, estamos ahora en, bueno, nos hemos, pues aquí estamos aquí, inscrito. Y este, si no me equivoco, será en dos días, pues el domingo se va a saber contra quién vamos a ir. Pero nada, nosotros vamos a darle al pico. La idea es sacar las botas de caballería, que la quiero refinar. A ver si me sale a una vez el talento, que ya es que dos veces le he dado. Bueno, pues nada, tengo 230 picos y si hay necesidad, pues tengo unas gemitas ahí para darle. Pero nada, vamos a ver, que seguro que me sobran. Como ya sabéis, le damos automáticamente y recuérdamelo mañana. Así que vamos para allá. Comenzamos mal, muy mal, pero bueno. La suerte no está conmigo, así que vamos ahí. A ver si ahora sí tengo suerte. Bueno, bueno, bueno. Esto sí que me ha gustado. A ver, seguimos ahí. Vamos a darle. Bueno. Regular esta, eh. Regularillo esta. Me ha salido regularilla. Vamos a darle otra vez automáticamente. Joder. Joder. Una. Una. Y es que cago a todas. Una. Me ha quedado una. Bueno. La idea, como ya dije, es sacarle las botas. Tengo cuatro, así que tengo que subir a algunos niveles. Espero que Lilith esté a mi lado para que no tenga que comprar con gemas, porque la verdad que quiero ahorrarme las gemas, porque se viene ruleta guapa. Bueno, igual no la doy a esta. No sé. No sé si dan las Ramses o no, pero bueno, ya veremos. Nivel 6. Le damos aquí. Pum, 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 vamos ahí. Vale, vale, esto me ha ido regular. Regular, eh. Estamos ahí regularillo en medio de esa. Dale aquí. No, dale aquí y dale aquí. Dale aquí. Vale, vale. Ahí mismo. Ahí me gusta. Así sí que llegamos lejillos. Esa es la actitud. Acabar. Vamos ya. Le damos ok aquí, que este me ha traído suerte. Vamos. ¿Habéis visto? Es que me trae suerte el chaval. Me trae suerte el chaval. Chavalín, chavalino. Bueno, ya me he gastado. Vamos. Eh, eh. Ya me he gastado más de 100 picos. Increíble. Bueno, vamos a ver aquí. Las botillas aquí. Tengo 12 ahora. Con eso son 20. Y tendría que darle dos más. Pero, pues. A ver si me llega. A ver si me llega. A ver si me llega. Aquí que hay. No, esto va a ver. Los amuletos no me interesan. Le doy aquí. Que amuletos épicos tengo bastantes. Si serían legendarios, pues. Para allá. Para allá, coño. No me ha gustado esa. Tengo que darle otra vez al chavalín. Tengo que llevar al nivel 20. O al piso 20. Porque si no. Ahí. Vamos ahí. Es que me trae suerte el chaval. Bueno. Pues ahora siempre con él. Él a mi lado. Aquí lo quiero. Vamos a ver. Let's go. A ver. No. Bueno. No me ha traído suerte. Pero bueno. Vamos a acabar. Le damos sin el let's go. ¡Ay! ¡Sí! Muy bien. Bueno. Piso. 15 y 54 picos. Igual hay que meter las gemas. Igual. Tengo 20. Serían 28. Uno más. Sí o sí. Porque si no. No lo puedo refinar. Y no estaría mal para que ABK. Pues terminar también las botas. ¿No? Terminar esas botillas. Deja ya. Vale ya. Ahí. Bueno. Muy bien. 45 picos. Igual. Me va a parecer que hay las gemas. Hay que gastarse las gemas. Hay que gastarse esas gemitas gemitas. 29. Bueno. Esto ya. Como no me vayan bien los siguientes tres. Será que sí o sí. Vale ya. Deja. 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 14. Bueno. Piso 18. Esas gemitas van volando. Seguro. Seguro. Sí. Bueno. Igual no son muchas gemas. Tengo que ahí hacer los calculillos. Porque tampoco quiero gastarme muchas gemas. Porque. Vale. Dinero. Muy bien. Ahí me gusta. Ojo que igual con suerte son 5 picos. Igual me lo pillo sin usar las gemas. Vamos a ver aquí. 28 tengo. Serían los otros. Serían los que 6 me quedan. Vamos a ver. Le damos otra vez a lo que. Let's go. A ver si me trae suerte. Que son 5 picos. Vamos. Bueno. Igual lo voy a hacer. Lo hacemos automático. Lo dejo ahí. Igual. Lo puedo hacer automático. ¿No? Vale. Bueno. No. Tres. Vale. Vamos por 10. ¿Le doy yo? No. 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 Tampoco. Bueno. Me va mejor si lo hago automático. Mira. Dos. Tampoco. Ay. Y al final me tengo que gastar mucho. Bueno. Es que 5 tampoco quiero. ¿No? Bueno. Me lo da. Bueno. 4. Hacemos 4. Mira. Con 4 lo consigo. Lo consigo. Vamos. Bueno. Me ha gastado gemas. No quiere gastarme gemas. Pero bueno. Lo que hay. Ahora lo vamos a refinar. A ver si con suerte consigo refinarlo. Está por 50. No sé si son 50%. O que son esos 50. La verdad. Pero aquí están. Bueno. Lo hago sin mirar. Voy por 3 veces. Tengo que darle 4 veces para terminarlo. Increíble eso. Increíble eso. Lilith no está de mi parte. No está de mi parte. Pues nada. Son... No es que no voy a terminar. Pero bueno. Vamos a hacer más picos. Lilith no está de mi parte. Las botas son lo único que me falta para tener todo con talento. Aunque no sea el equipo ideal. O no sea lo mejor de la caballería. Que son otros guantes y el casco de Cannes. Pero ya sabéis. El casco de Cannes se puede comprar solo con monedas. Y el guante aún tampoco lo tengo ahí. Tengo que refinarlo. Pero increíble. 4 veces. Tengo que darle 4 veces para que salga con talento. Qué mala suerte tengo, chavales. Pero vamos a darle a Day. A ver si igual con... No va a ser que no voy a llegar. Porque tendría que darle bastante veces. Y no creo que llegue a esos pisos. Pero por lo menos... Llego a... Bueno, a lo mejor a 18. Ya veremos. Pero la verdad es que tengo una mala suerte en estas cosas. Buah. Buah. Vale. Igual ni llego al 25, eh. A este ritmo... Bueno, sí llego. Como no llegue. Vale. Bueno, le damos aquí. Y creo que luego ya no vale la pena darle. Porque no voy a llegar a otro piso. Se lan para... Lo dejaré para cuando venga al evento otra vez. Y me quedaré con algunos picos. A lo mejor tampoco me sobre mucho. Con la suerte que tengo. Bueno, sí, 30. Vale. Bueno. Una pena que mi... Bueno, que no lo terminé. Para KBK me hubiera venido bastante bien. Porque la verdad es que... Tengo todo con talento. Me falta solo esto. Y es que ya lo he hecho tres veces. Y me toca hacer los cuatro. Increíble esto. Pero lo mejor de caballería sería con el orgullo de Khan. O sea, lo voy a montar enseguida. Y con estos guantes aquí. En plan, si tienes... Bueno, hablábamos todo solo del equipo. Sin los amuletos. Pero el plan sería tener esto con talento. Porque es lo mejor que puedes tener para los... Para caballería. Esto lo tengo a control de Navarra. Tengo a... No, Navarra. No, Navarra. Lo tengo a 50. Y el orgullo de Khan lo tengo a cero. O sea, que el orgullo de Khan... Será bastante difícil de sacarlo. O sea, que no lo hagas en la primera vez. Porque el orgullo de Khan lo puedes comprar en la tienda de KBK. Te cuesta dos monedas. Y si no lo sacas ahí. Pues tendrás que esperar a otro KBK. Y tendrás que tener las monedas. Que eso es lo más chungo también. Porque... En el KBK que terminó hace poco. Bueno, no ha terminado. No lo está siguiendo. Pero ya que se ha acabado para nuestro campamento. Porque, como ya sabéis. Se ponieron todos contra nosotros. Me dieron una moneda por llegar a los 30 millones de kills. O sea, que una moneda y ya está. Si no te quedas con el Sigurad. O si no haces un buen papel. Pues te quedas sin moneda. Es lo que hay gente. Pronto. KBK con el reino hispano 1855. Yo y Jeffrey haremos directos. Así que, seguidme a mí y a Jeffrey. Así no os vais a perder nada del KBK. Nos vemos otro día. Ya sabéis, gente. Si os gustó el vídeo. Darle un like y seguirme. Así que, hasta pronto. Y pasarlo bien. Adiós. Adiós.